¡Ey! ¡Y un quince gritos! Grabaciones y composiciones de Amebarito, Ricardo, Guzmán, Cine de Palestrán, Cine ¡Ey! No quiero morir bajo sexto, no quiero ser Y saca la bailarra Uno conjunto Ricardo Guzmán, Cine Y sus tres aceras Tres flores Tres flores que corren por la mañana Una de ellas que dejó Lo delicioso Y yo nadé con el ángel más que no ya soy Hoy vivo triste, pasará con tu corazón Hoy Y saca la vela marita Y a mi visión ya no quiero tocar un huevo Qué graciosa, ¿verdad? Un día sentí que puedo mirar No te quiero sentir más No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.